Seguimos con la información, Gabriela Zapata toma distancia definitiva con su ex abogado Eduardo León, al que lo acusa de haber sido comprado. La ex gerente de la empresa china Kamsa, Gabriela Zapata, aún no cuenta con abogados. Sin embargo, ésta se da modos para ser parte de la actualidad informativa, pese a guardar reclusión en el penal de Miraflores. Una prueba de ello es que en su cuenta Facebook se seporta una reciente actividad a la una de la mañana del miércoles, con un mensaje que cuestiona la labor del que fuera su abogado Eduardo León. De manera textual Zapata escribe, primero me aconsejó y ahora me hecha basura para denigrarme, solo encuentro un motivo a todo esto, compraron a León, dice un reciente mensaje de la ex ejecutiva de la Kamsa. Recordemos que días atrás, el ahora ex abogado Eduardo León aseguró que Zapata mintió y la acusó de haber montado el escenario de la existencia del supuesto hijo de Evo Morales, junto a los abogados Walter Zuleta y William Sánchez. Además mencionó que no había constatado la existencia del supuesto menor. Zapata toma una distancia definitiva con León, pese a haber abogado por él el pasado 19 de mayo, con objeto de la aprehensión del ex jurista. Es por demás llamativa la actividad de la cuenta de Gabriela Zapata en redes sociales. Se puede evidenciar cierta irregularidad de sus mensajes pese a estar en un régimen aislado dentro de la cárcel de Miraflores. Siempre hay un mensaje después de algún hecho relevante del proceso. En su cuenta se leen textos como, lo que no te mata te hace más fuerte, Valverde eres un nefasto, paz o simplemente sola.